Así, la Carta de Cundinamarca denunciará ante la Fiscalía el incremento de la contaminación en el humedal Meandro del Sai, ubicado entre Fontibón y Mosquera. Después de 10 años de tareas de recuperación en los últimos meses, los análisis del agua muestran un deterioro del cuerpo de agua. Las 26 hectáreas del humedal Meandro del Sai, ubicado entre Mosquera y Fontibón, se encuentran en peligro, dice la Carta. Al parecer, los niveles de contaminación del agua, del humedal, han aumentado. Los ha llevado a hacer unos operativos entre semana, fines de semana y en la noche con el fin de poder determinar quiénes son los posibles infractores. Este cuerpo de agua es monitoreado constantemente por la autoridad ambiental, porque durante 10 años han realizado trabajos para su recuperación. Limpieza del espejo, obras de mejoramiento, todo un tema de socialización con las personas que habitan cerca al humedal. Por eso, la denuncia se hará ante la Fiscalía. Para que nos ayude a investigar y a determinar quiénes son las personas o actividades que están generando el impacto al cuerpo hídrico. Los habitantes de la zona disfrutan por estos días de la visita de las aves migratorias. Uno disfruta de su humedal, porque hay mucho pato salvaje, mucho animal muy hermoso en esa humedal. Aquí inclusive hay unas industrias que hace poco formalizaron siendo una zona familiar, entonces sí hay bastante contaminación en el humedal. La autoridad ambiental advirtió que quien sea descubierto arrojando aguas contaminadas al humedal podría llegar a la cárcel.